Como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te ama acá Nadie te ama acá Nadie te ama acá Me llamo con el resto de los corazones Porque eres un poco más directo yo Me llamo en la luz que hay en el tiempo yo Me llamo como llena con su cabrón Como yo te amo como llena con su cabrón Me llamo como el otro de tu corazón La colorista y el chico Me llamo con la fecha con su cabrón Me llamo con su cabrón Me llamo con su cabrón